...la guitarra de todo orgullo, compadre, para acompañarle a usted y en suave trino cantarle. Se hará enterrarme y me hizo adiós, solo para acompañarle a la gana de Canadá, para después regresarle a seguir haciendo guitarras que vuelven las madrugadas con los sonoros a corte de la gana de Canadá. Y seguirá siendo en cuyo la guitarra más templada que poblará a los tiempos latentes dentro del alma, seguirá siendo otro truco que viva en la serenata. Y como dice Paloma, será un secreto al oído mientras suena el teléfono. ¿A dónde va? ¿Qué le pasa que no emiten sus palabras? ¿Quién le dijo que la muerte no puede llevar de casa? Usted parte del paisaje que rumbo de la guitarra. Usted perpite en Mendoza, simboliza la guitarra. Que sea un centro, pero con vendo, otro escenario lo llama. Pero usted sigue sonando, por más lejos que se vaya, Usted arregló la armonía, mejora fue la cuñada. Y armonizó el cancionero cuando escribió su tonal. ¡A dónde va? ¿Quién le dijo que ese perfil te falta? ¿No ves que es un referente de la guitarra cuyana? Usted creó melodía con el perfil de la música y se dobló como nadie. a tres o a cuatro guitarras los blasean los muchachos se jactan cuando repasan algún arreglo que ustedes quieran o entre los guillaneados los bileños se hacen grandes cuando hablan de su guitarra para ellos como usted ninguna se le compara cuando vuelva no me asusta si la materia le falta si que será una energía que ahora no se me encanta serán las sombras y las sombras o la presencia o el fantasma o intuir esa magia como cuando te cantaba Pedro palacio reciba y le pido otra noche hágale una musiquita a esta sencilla tonada y cuando vuelva por casa si se la tiene reclama págale ese frente a mi puerta y deberá el ser natal